¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Biorratan Pero no solo Biorratan, esta vez tenemos al murciélago A ver si le puedo enfocar bien Madre mía, qué ojitos que tiene Pues lo dicho, en el último episodio acabamos aquí con este pollo Que ya por fin Podría serlo Podría serlo, depende si avanzáis el vídeo o no Podría ser el principio del final ¿Y esto qué? A ver tú Disculpen Acariciar a la criatura Obviamente Bueno, pues lo dicho, en el anterior episodio conseguimos a este Bicho raro, que es un murciélago Leyendas dicen Que podría ser portador del Del COVID-19 Pero acabamos en esta cosa también, que no sé lo que es Has encontrado un reloj de sol Solo funciona de día, ah vale, es un reloj de sol Claro Todo el mundo tenemos uno en casa, ¿no? Vale Vamos a usar ¿Y cómo se alinea? Ah, vale I got it Ah, sin No has terminado de alinear bien la luz Solo has conseguido la señal ¿Ves a dónde lleva esa luz? No ¿A dónde lleva esa luz? Hacia allí Ok Y nada más aquí Wow Y no me marcan el mapa o algo ¿Qué hay? Capaz sí, ¿no? Ah, ahí está caduco ¿Cómo no? El de las ruedas Pues no sé si hacer más misiones secundarias Que si hago las misiones secundarias Ya sabes lo que pasa Se convierte esto en un Zelda Breath of the Wild De 700 horas de vídeos Pero bueno ¿Quién no tiene 700 horas libres, no? Eh, esto hay que cogerlo Vale, tremenda hoja que pillamos ahí ¿Y dónde está la misión principal? ¿Alguien se acuerda que teníamos que hacer como misión principal? Son las amarillas Hmm ¿Seguir misión? No, no vamos a seguir misión Aquí hay otra misión A ver, ¿cómo se miraban las misiones en esta vaina? Principales Estas son las principales El árbol de la vida Guerra tribal No sé qué El arca Goop Estas nuevas, ¿no? No, la que quería hacer Era la de un man Quita Era la de un man que nos mandaba a pelear Ah, vale Reblog de sol Vale, tenemos ahí la referencia Ok Por cierto En el streaming de ayer Se escuchaba el audio un poco bastante bajo Pero bueno Nadie me dijo nada Así que así se quedó De todas formas era un poco práctica Ya sabéis que quiero hacer un no hit De Sekiro Igual me he venido muy arriba Porque un no hit es una paliza De aprenderse los movimientos Cuando hacer parrys Cuando repeler los ataques Que es lo mismo Vale Hmm No sé si hacer la del reloj de sol La verdad Me pica la curiosidad Así que vamos a coger al Al COVID Y vamos a platear Vamos, COVID Vuela Ah, vale Pero eso es zona radiactiva No podemos ir Otra cosa que me interesaría conseguir Es Ostras El tema What? El tema de las armaduras especiales Para poder pasar por ciertas zonas Espejismo ¿Se puede hablar con este man? Sí O igual, ¿no? Oh Oh Es un momento en el que nos viene Isin ¿No? Esto es muy Sekiro Vale Tenemos a Isin Toma 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 Si nos tira flechas y de todo Buah Tremenda paliza Todos tenemos cosas del pasado Que desearíamos que no hubieran sucedido Ah Este es el Recordamos ver y hacer cosas Que nunca sucedieron Este es el que nos dio una tunda ¿No? En su día Y nos robó Nuestro arma Hecha de chatarra Pues nada Se lo hemos explicado Sin embargo No hay duda De que lo que recuerdes Hace diferente tu futuro Ah Breath of the Wild Que bien Elige la funcionalidad del automata que quieras recuperar El planeador ¿Qué es el planeador? El ping-pong-pong El planeador Esa era las planeadoras del automata Esa era la planeadora del automata Pero esto ya lo tenemos ¿No? Torreta La función del torreta El automata se activa automáticamente Cuando hay enemigos cerca Te ayudarán en combate Se suponía Ah Vale El automata es esto Ok Pero está claro Que ya lo habías averiguado Hace mucho Pues el automata es él Ha desbloqueado la torreta Del automata Pim-pam-pum Truca-tum-tum Al entrar en combate El automata activará automáticamente Una torreta Atacará a los enemigos Eso es bueno Que sea útil esta mierda Aparte de darnos la brasa Esto Me puedo subir Necesitas ¿Qué es esto? Necesitas no sé qué Moco top Moco pip Se hace de noche Se hace de noche Es lo lógico Vale Zona 7D Que esto ya es más De 3D Ahí no podemos ir Me gustaría Pero no A ver ¿Cuánto sufre? Ah Zona caliente Advertencia Te estás quemando el culo RTX Vale Pero tenemos esto No sé para qué sirve Pero lo vamos pillando Eh Enemigos Por lo dicho En el último episodio Creo que se llegó A 4 likes Lo cual es el doble De lo anterior Que fueron 2 Así que Cuidado Y bye Que te destrono Vale Aquí la gente Se está pegando De leches Pero no veo nada A ver Los reviento A los dos Por tontos Este arma Ya no pega Un culo Antes era muy buena Tal Pero ya Se está quedando Obsoleto Vale Volteretus Plas Pum Plas Madre mía ¿Se bloqueaba Este o lo he soñado? Plas Splas Pum Media vida El target De este juego Es lamentable Gente También os lo digo Interactuar ¿Qué me das? Un pastelín Ah También En el episodio anterior Metimos a un man En nuestra nave Arca de Noé Para salvar Lo que es la raza De los Lo que sean Estas cosas Y se coló Ahí Yo le estaba dando A la X Y ya sabéis Que cuando este juego Se pone en modo texto Yo ya Paso Que cuente el juego Lo que quiera Es que se lo ha ganado El propio juego Dos horas de tutorial Yo creo que estaban Demasiado Demasiado Demás Vale Este man Nos vendía cosas Y creo que lo marqué En el mapa ¿No? ¿Cómo se puede poner Una marca? Aquí no se puede poner Una marca Ni se puede poner nada No se a donde vamos Pero vamos Ah vale Así se corría Digo el personaje De correr Ah Otra vez Disparos Que no llegan A nada Hostia Son muchos No se Vale Uno menos Bob Ah vale Puntos de mejora De esos puntos Nos dan pocos La verdad Nivel 16 Deberíamos aumentar Stats Pero bueno Eso como todo Después de 50 episodios Esto es Esto es Seica Gente Oh Esa de un ojo A la piedra Garabateada De ahí ¿Y qué le hago? Oh De nonos Ah Vale Si me caigo aquí No pasa nada ¿No? No Porque hay agua Y Ah Que este muñeco No buceaba un culo Ni sabía nadar Vale Vale Llegó el Call of Duty Pumplas Pumplas Primero hay que matar A los pequeños Que son muy Plastas Pumplas Puzzas Catapuz Ah Hay chatarra Ahí delante Pumplas 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 Bueno Los combos Son facilitos También os lo digo ¿Veis? Easy Vale A este también Le levanto Porque soy Superman Tiene sentido Es un calapiedra Vale ¿Dónde estaba el otro? ¿O no hay otro? A ver Denme cosas Me sirve Vale En esta cueva Hemos dicho Que no hay nada ¿No? Podría ser El principio Del final Podría ser El principio Del final La verdad Si te pones A ser Poco optimista Pues sí Podría ser Vale Buscar el camino Por cierto Esto se está grabando bien O estoy retransmitiendo Como un idiota Capaz Vale Ya está Ya está Don Warren Vamos por aquí Lo que no veo Es un camino Claro Es como que vale Ahí había una cueva Tal Este no Nada Un culo Entonces ¿Para qué nos ponen Un flashback En las tres horas De tutorial De cómo nadar Si luego no nada A ver El techo Oh Vale Por aquí ¿Es de dónde vengo O a dónde voy? Vale Es a dónde voy ¿No? Oh Un Un Bicho raro Vale Pues nos reventa Toma Pum Que arma no está mal Capaz nos da Para todo el juego Vale Había un cofre Por aquí ¿No? ¿Qué me das? Vale Este botón no es Esto no se quiro Oh La chaqueta azul Increíble Y hemos venido Aquí abajo Para una chaqueta azul No puede ser Vale Ahora nos mandan A por una bobina De un cometa Bueno Vamos a por la bobina ¿Dónde está eso? Ostras Está un poco lejos No nos vamos a engañar No se puede No se puede desde aquí O sea Desde las cuevas No hay viaje rápido ¿Y cómo subo? ¿Cómo salgo de aquí, gente? Pues nada El punto no ayuda Eso está claro Igual saltando por aquí Por cierto Hace como muchos kilos De calor Y por aquí nada Let's go Vale Era aquí, ¿no? Está la buena Pues no Bueno Vamos a intentar Seguir la cueva A ver dónde lleva Esta vaina Vale Ahí se puede saltar Hacemos así La del Y sí No sabía yo Que estas Vale Aquí vinimos Estaba cerrado Al principio De la serie Creo Eh, eh, eh ¿Hay chatarra Allá abajo? ¿O será plástico? Toma 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 ya Satarra taruga Solo para ti Satarra taruga Tronco De madera Ah También falta un poco El tema de los checkpoints También os lo digo Sube a nivel Sube a nivel Te voy a hacer caso A ver, ¿cómo sube a nivel? Eh, a este botón no es, ¿no? Vale Equipo No sé qué Personaje Personaje Vale ¿Qué le podemos subir? Subimos la fuerza Para que esté mamadísimo Truque Probabilidad de crítico 60 Ya sería una locura Vamos a subir fuerza Vamos a subir fuerza Y... ¿Qué más? No se puede subir más ¿En serio? No tengo más puntos Capaz no Bueno Pues ahora estoy más fuerte Pan, pan, pan Esto hay que romperlo Ahí, vamos a usar el viaje rápido No vamos a ir a cuata Vale, nos han dado Tres procesadores Mapa Lléveme usted Hasta aquí Pan, pan, pan Negro como el azabache Nigue como el azabache A ver Me faltan instrumentos A ver ¿En serio solo llevamos 16 minutos de grabación? Vale Nevermind Lo que el viento se llevó Ah, hablando de lo que el viento se llevó ¿Qué me das? Fantabuloso Eso lo digo yo Y la gente me llama loco Fantabuloso Fantabuloso Bluntástico Vale No quiero molestarse Señor Yo me llevaría esto La verdad Ah, este tío nos dio también una misión ¿No? Bueno, aquí nos da misiones todo el mundo ¿Qué coño? Ratita libre y feliz Con RTX Y brillitos Yo espero que lo veáis bien Se puede ver mejor Pero claro Hay que tener una mejor gráfica Pero bueno, no es tan mal ¿No? Ostras ¿Pelea? ¿Pelea? No quiero pelear ¿Y por qué lo fija? No entiendo nada Pero bueno Se ve bien el juego Hay que subir ahí arriba No me jodas Esta región se llama Petreorrisco Petreorrisco No encontrarás un lugar más duro que este en el mundo Ah O sea que aquí nos van a dar de leches ¿Cuánto nivel tiene esto? Nivel 20 Uff Madre Pues aquí nos van a reventar Yo le voy dando al botón de bloqueo por si acaso A ver Esto al ser más cutre que Sekiro Pues imagino que Ah Que lo que dispara rayos verdes es el El saltamontes este de mierda Ok Me sirve Igual hay que buscar más recuerdos de esos Y no ignorarlos Luego las montañas son muy bellas Como hice la otra vez Vale Tatatatatatatatatatatata Por cierto gente Que sepáis Que Easy SMX me quería mandar unos cascos Y ha dicho que no Vale Una castana He dicho que no Porque primero que ya tenemos Ostras Ya tenemos Y esos me los querían dar como de rebote Parece ser que un cliente había abortado el pago justo cuando había recibido el producto y en vez de querer devolverlos hasta China pues han dicho te lo damos para ti y digo pues no porque no sabemos si ese man los habrá jodido o que le eches o sea imaginaros que me dan los cascos y hago review y por lo que sea no me funcionan obviamente os voy a decir no os compréis esto así que si me los quieren dar que me den unos nuevos yo que se de hecho estoy esperando otros que son los que os enseñé en la sección de comunidad que tenían como un ojo led un ojo de serpiente no sé son otro rollo pero para enseñar los cascos más famosos que tienen pues los veis en la tienda y ya está ya que tenéis el enlace en la descripción pues cotilleáis oh que es esto un mini ciervo vale mola son como ciervo rata o algo así ostras ah estos también son vale vale estos también son monturas y para pillar una igual necesitamos algo pinopip ¿de dónde coño saco pinopip? esta montura me gusta pinopip acordaros de buscar en google que le eches es pinopip vale tenemos aquí un punto de control vamos a echar un pis he hecho unas meadas radiactivas esta cosa mira que pasa man whatsapp algún cofre que lootear porque no voy a interactuar con con los npc que se ponen muy pesados bueno si una aldea chill tal que es esto aquí es donde hay algo oculto seguro no no hay una mierda bueno y la trifuerza cuando aparece los zombies para cuando oh vale y para subir la montaña como se le hace así no me lo creo ese salto 200 de skill hostias si si tiene pinta y que nos va a reventar también aquí ya skills que nos saca 5 niveles no 4 wow lo que nos ha quitado la pinche bolita de mierda lo que no me gusta de estos juegos también vamos a incluir dark souls 2 porque es la misma mierda es que cuando te curas la barra de vida sube lentísima si te curas te curas en el acto no te curas no te curas poco a poco es a lo que voy porque si estás en medio de un combate que no sabes si te has curado mil o te has curado dos mil o te has curado cero vale estamos reventando entre el bicho este de mierda y yo dispara muertísimo que le arranca llave de monstruo 61 me sirve o no me sirve almacén de viejo mundo 61 bueno eh más chatarra toma ya más restos electrónicos para ti vale esto es parkour directamente lo del último salto con con la espada se os ha torcido el culo seguro mete la llave y gírala ah oh poco común calidad pésimo no sé qué un tampón un VHS acumulador grande ok chaqueta bomber de instituto ya tenemos unas cuantas botiquín no sé qué vale me sirve que más hay que empezar a aprender a hacerse las armas gente no puede ser que estemos todavía con el palo este pudiendo tener algo mejor seguro vale ya está no hay más bueno vale hay que seguir subiendo la montaña lo que no sé es cómo porque hasta ahora ha sido todo un poquito de freestyle no no hay un camino que digas vale ese es el camino nido del flu flu hulk dónde está el flu flu que se lo explico aquí no hay escaleras no ni nada es que no veo forma de subir la montaña la verdad no es intuitivo vale imagino que esta rampa es para bajar y hemos ido a lo complicado ¿no? al parkour ese vale me sirve me sirve capaz hay que saltar por aquí seguramente no bueno pero si no veo una rampa un camino lógico ¿qué queréis que le haga? ah subirme a un globo capaz hay que subirse a un puto globo oh porras y esto no se va a agarrar igual aquí sí oh estaba todo calculado vale me llevo el globo banco de mejora mejorar tu equipo tus armas tú no sé qué vale oh yeah mucho texto o sea esto imagino que será para cuando tengamos armaduras y armas guapas venir aquí y mejorarlas cosas que no va a pasar porque seguramente encontremos mejores cosas por el camino afirma tener cosas extrañas de la zona muerta raras que hay que verlas vamos a negociar ¿qué es esto? ah ah no esto es un un papel para poder llevar esa montura o como ah vale necesitamos certificado pues igual me sirve comerciante de ropa ¿dónde está el comerciante de ropa? un gato ahí durmiendo lo que sea vale aquí a ver ropa yo quiero cosas que nos protejan del ambiente legendario madre mía este es un gaster ¿no? nos vende todo lo bueno legendario legendario poco común raro poco común tal tal pero le podemos vender mierdas ¿no? tipo todo lo que sea común esto por ejemplo toma por culo chachín cuando en realidad sería chiclin ¿no? si eres de España cuando tú vendes algo y ganas dinero dice chiclin no chachín pero bueno ya sabemos cómo va este juego mochila y tenemos dos veces la misma pésima pésimo esto toma por saco esto toma por saco chachín igual a ver si lo puedo comprar esto esto con todas las de la ley ajá ajá esto ya es otra cosa es un poco lento ¿no? vale ya tengo licencia para llevar esto la pregunta es ¿se habrá desbloqueado como montura? no ah vale entonces ahora hemos perdido al asno sí ¿no? el asno ya no aparece ahora aparece este vale pelea yo creo que vamos a matar a este y ya me quedaré investigando qué es lo que le pasa al pinche asno no veo esto ¿cuánta vida tiene? vale 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 hay que calmarse ese bicho parece ser jodido no ¿cómo que chatarra? aquí hay muchos enemigos no veo vale es que me meto los golpes gratis vale ya está puñalada eléctrico ostras esto ya empieza a tener daño elemental gente ya se vuelve serio shit pues nada yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio porque no sé cómo subir a esa montaña la verdad así que yo creo que para el siguiente vamos a sudar de esta montaña y vamos a ver eso y en el siguiente pues veremos a ver si podemos conseguir al asno otra vez o ya estamos obligados a oh que esto pega tú es la del salto de la cabra bueno me sirve y ya en el siguiente vemos si podemos usar a asno o que leches hay que hacer pero bueno vamos consiguiendo cositas vamos a hacer aquí que se yo una buena miniatura con esta cosa que claro la cámara no es la mejor del mundo a ver chequea one two ¿dónde estaba el botón? ahí lo llevas pues nada gente lo dejamos por aquí y hasta la próxima vamos a ver